¿Por qué hay quienes se quedan atorados, estancados, patinándose en lo mismo, en la cultura del esfuerzo, creyendo que solamente chingándole, echándole muchas ganas, siendo muy duro en el trabajo, es como lo vamos a lograr? No, 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 lo que requerimos es algo que se llama método, para todo existe un método, el accidente del éxito no es real, el éxito no se da por un accidente, vamos a hablar del método en diferentes categorías, tenemos la primera categoría que es el método de negociación, en la vida no se tiene lo que se quiere, se tiene lo que se negocia y para eso se requiere un método, hay que negociar, pareja, hijos, proveedores, empleados con todos, esto es el método, te espero, saludos, bendiciones.